Le mando mis cariños, bendiciones. Si Luigia hace mucho tiempo, a mí hace mucho más tiempo, que no los veo todos reunidos en un solo lugar, me da mucho gusto estar aquí apoyando a mi amiga, mi colega, Betina Rodríguez Aguilera, que ha sido un gran labor para nuestra ciudad, no solo como concejal y ahora como vicealcaldesa, pero cuando trabajó con nuestra ciudad en desarrollo económico para la ciudad, hizo muchísimas cosas que han mejorado el nivel de calidad de nuestra ciudad, quiero también darle las gracias, bueno, primero al alcalde Luigi Moria, que es un gran apoyo para nuestra ciudad, para nuestro equipo, y también quiero darle las gracias al alcalde, al previo alcalde, Juan Carlos Bermúdez, que también hizo una gran labor durante sus nueve años, ¿cuántos años fueron? Nueve y medio. Nueve y medio, casi una década de servicio público a nuestra ciudad. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí, por apoyar a Betina, que es una gran persona, y bueno, voy a poner a Juan Carlos Bermúdez. Bueno, muchas gracias, voy a ser breve, pero en primer lugar, como dijo el alcalde Moria, es un placer ver tantos amigos aquí en este evento. En segundo lugar, quiero dar las gracias al alcalde Moria por las palabras lindas y a Ana María Rodríguez por las palabras positivas. Estoy aquí precisamente porque yo sí he trabajado con el alcalde Moria en nuestro consejo y nos conocíamos antes de él ser oficial electo. Betina y yo nos conocemos hace muchos años también, y tuve la oportunidad de trabajar con ella en la ciudad como directora, cuando ella fue nuestra directora de Economic Development. Y a Ana María nos conocemos por muchos años también, y he tenido la oportunidad de trabajar con ella como alcalde electo. Yo estoy aquí por una razón muy simple. En primer lugar, estoy aquí por la ciudad de Doral. Creo que las tres personas que están aquí están trabajando para el bien de la comunidad. Y creo que es muy importante señalar eso. Y yo creo que el alcalde Moria mencionó algo que es clave en la política y en la vida. Y es que uno tiene que ser justo. Y lo que uno quiere cuando uno es un juez, un oficial electo, un negociante, sea lo que sea, es ser honesto y ser justo. Y ustedes siempre han conocido que yo hablo muy claramente. Los que me han conocido saben que digo lo que opino muy claramente. Y creo que es injusto que una persona que ha sido electa por el pueblo, como Betina, haya un esfuerzo de removerla de su cargo cuando no ha hecho nada. Uno puede discrepar de la persona, pero no hay necesidad de tratar en primer lugar de quitarle la posición a esa persona y en segundo lugar dividir a este consejo. Los individuos que están aquí arriba conmigo, los tres, han estado en acuerdo y desacuerdo conmigo, pero siempre con respeto y con las mejores intenciones para nuestra comunidad. Y lo que está ocurriendo en este caso con la vicealcaldesa Betina Rodríguez Aguilera no es con buenas intenciones. Y yo se lo digo a ustedes, no solamente como su exalcarde, sino como un residente. Y les pido, les pido que por favor, que cuando hablen con quien hablen, díganle que no a estos esfuerzos de remover a la vicealcaldesa Betina Rodríguez Aguilera. Porque es malo para la democracia. ¡Bravo! ¡No van a poder! ¡No van a poder! Y es malo para nuestra comunidad. Así que le agradezco a la alcalde Boria, a la vicealcaldesa Betina Rodríguez Aguilera y la concejal Ana María Rodríguez, el gran trabajo que están haciendo para nuestra comunidad. Y yo sé que hay otros que a veces tratan de decir que ese no es el caso. Y yo lo que le digo a esas personas, aprendan a discrepar y a trabajar en conjunto para el bien de la comunidad, que para eso los elegimos. Así que, gracias por haberme dado el apoyo por casi ese año. En nombre mío y de mi familia, habido tantos amigos aquí que nos conocieron por muchos años. Y les agradezco. Y les quiero decir que los tres de ustedes tienen mi apoyo. Y ahora le voy a dar el micrófono a mi amiga, Betina Rodríguez Aguilera. Nos conocíamos hace mucho tiempo. Ella está igualita, yo tenía más pelo y estaba más joven. En nuestros esfuerzos para la libertad de los prisioneros políticos en Cuba hace muchos años. Y le agradezco el trabajo que hizo como nuestra directora de Economic Development. Y ahora le agradezco que ha tenido el coraje de ser oficial electa dentro de la comunidad, Betina Rodríguez Aguilera, su vicealcaldesa. ¡Nuestra vicealcaldesa! ¡Bravo, Betina! ¡Bravo, Betina! ¡Bravo, Betina! ¡Bravo, Betina! Bueno, realmente me siento muy contenta por las palabras de mi alcalde, de nuestro alcalde Luigi Borea, de nuestro primero y exalcalde Juan Carlos Bermúdez, mi querida concejal Ana María Rodríguez. Y principalmente me siento, no hay palabras para explicarles, de tenerlos todos ustedes aquí. Muchas gracias de corazón por estar aquí conmigo. Este evento se organizó en el parque el domingo. Y en dos días, no sé cuánta gente hay aquí, pero hay mucha gente. El restaurante, quisiera también, primero que nada, darle las gracias a los dueños del restaurante Tiraditos. Flavio, no sé si Flavio anda por ahí, pero les pido a todos ustedes que le den un aplauso bien fuerte, darle las gracias, porque dijimos que venían 30, 40 personas, y han venido muchos más. La razón de la convocatoria hoy es para hablar de los primeros 100 días. La razón que hago énfasis en eso es porque todos los que estamos aquí somos personas que en inglés se llama You Walk the Talk. José Ase, que no solo somos palabras, sino lo demostramos por hechos. Ustedes tienen por ahí un documento ¿Qué pasó? Ustedes tienen por ahí un documento en el cual habla de los primeros 100 días de las iniciativas que hemos puesto y de las iniciativas que se han aprobado. Algunas de ellas, en conjunto aquí con mi alcalde, el Centro Cultural y el Centro para el Desarrollo Económico de nuestra ciudad, al igual que con nuestra concejala. Desafortunadamente, algunas veces se insurpa el proceso democrático justo. Y esta demostración de tenerlos todos aquí demuestra que no vamos a permitir de ninguna manera que el proceso democrático en el cual fui elegida sea derrocado por unas cuantas personas en el cual no son ni del Doral. ¡Así es! ¡Así es! ¡Betina! 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 Yo les pido a ustedes que tomen a la salida unas hojas que tengo distribuidas y esas hojas son de todos los positivos que tiene Doral, de todos los positivos que me ha pasado en Doral, de los hechos y de la razón que fuimos electas, que es para ayudar a echar para adelante el Doral y hacerlo en conjunto la mejor ciudad en todos los Estados Unidos, porque ustedes se lo merecen. Como dijo nuestro alcalde, no podemos permitir que las cosas negativas nos consuman, que eso es lo que quieren. Vamos a mantenernos enfocados en lo positivo, vamos a mantenernos enfocados en la razón que fuimos electos y yo les digo que el que quiera saber la verdad, ahí están los archivos para que lo vayan. Pero no crean en mentiras, en palabras que se las lleva el viento. Crean en hechos, no palabras. Y los hechos son ustedes. Muchas gracias por creer en mí y por seguirme hoy aquí. Y aquí tenemos personas de negocio, tenemos personas de nuestro exilio, tenemos personas de diferentes lugares de aquí, de nuestra ciudad. Y también quiero tomar este momento para una persona que siempre estuvo en la luz y ahora lo tenemos, tenemos, tenemos muy beneficioso porque lo tenemos en nuestra administración, que ha ahorrado mucho dinero para nuestra ciudad, que ha hecho un gran labor y que lo quisiera un momento traer para acá, que es nuestro administrador, que le pide un aplauso. ¡Bienvenido! El señor Carollo se conoce por una cosa muy importante, hablando en cubano aquí, porque no tiene pelo en la lengua. Y realmente me acuerdo que esos días de Elian, que aquí tenemos varias personas alrededor de nosotros, que yo en particular fundé una organización en ese entonces, estaba yo en Ginebra, también en Francia, dando vueltas, hablando de Elian. Con ese día que nos lo llevaron, tristemente, y lo criticaron, pero nosotros los cubanos sabemos que eso fue una injusticia. Y él también lo sabía. El señor Carollo, le digo yo aquí públicamente, y aquí está parte de nuestro consejo, que ha sido una ciudad que ha sido una persona que no ha apoyado y que ha hecho lo que tenga que hacer para negociar las cosas, para que sea, tengamos una ciudad correcta, ha mirado el presupuesto y ha hecho lo que un administrador debe hacer, velar por los intereses de nuestra ciudad. Un aplauso por favor. Quiero mantener en esto en un punto positivo, pero sí quiero decir que el que quiera saber la verdad con hechos puede ir a betinacordorah.com, que ahí van a estar todos los puntos sobre las mesas de la verdad. Y como me dijo mi querido Jorge Maca, no se en paz descanse, que cuando una cosa, uno va a poner una queja, ni diga la queja si uno no tiene la solución y está dispuesto a trabajar para eso. Todos nosotros aquí estamos dispuestos para trabajar, para adorar, para hacer nuestra ciudad la mejor, y cree que los hechos trabajan. Voy a decir una cosa, que yo me acuerdo cuando la famosa situación en Cuba, que el pueblo votó con los pies cuando se fue para la embajada de Perú. Aquí ustedes votaron con los pies, viniendo hoy aquí, y votaron cuando votaron en las urnas. Y no vamos a permitir de ninguna manera que el sistema democrático sea un viajado y tratar de crear una anarquía. Muchísimas gracias. Aquí estamos abiertos, transparentes para ustedes. Y quieran cerrar. Quisiera, quisiera darle unas palabras, pasarle micrófono para darle unas palabras al señor Carollo, que ha estado ahí al lado de nosotros a pie de cañón. ¡Bravo! Muchas gracias a todos. Y al igual que todos ustedes, estoy aquí la noche de hoy, celebrando los 100 primeros días de la concejal Bettina, como cariñosamente la llamamos nosotros. Porque la verdad que ha tenido unos 100 días excelentes, con una labor increíble, y junto con sus colegas y el alcalde Boria, llevando a adorar hacia delante. Pero tengo que destacar que en la noche de hoy se está haciendo historia, porque se está viendo como el actual alcalde, con el pasado alcalde, los dos están juntos diciendo, basta ya, vamos a defender a los concejales honrados, honestos, vamos a defender a la ciudad de Toral, de los ataques de los mercenarios que le están pagando, para que vengan de afuera a tratar de dañar a la ciudad de Toral. ¿Por qué este grupito de personas que le están pagando para que vengan aquí a tratar de convertir a Toral en una ciudad que no pueda progresar, que no pueda avanzar, de parar su gobierno con anarquía? Ese pequeño grupo, ninguno vive en Toral, ninguno tiene negocio en Toral, ninguno tiene nada que hacer en Toral, simplemente están aquí porque le están pagando para aquellos que no pueden dar la cara, no tienen el coraje de dar la cara, le hagan el trabajo. Pero quiero decirle claramente que a esta concejal honorable no la pueden sacar con ningún rigor porque, por más razones de las que tengo tiempo de contarle, todo lo que están haciendo es ilegal, todo lo que están haciendo es para tratar de intimidar un gobierno a que le den a algunas personas lo que nunca los residentes de Toral y el gobierno honrado de Toral va a permitirle a nadie que obtengan de Toral porque Toral es de ustedes, los que han luchado por muchos años, no de un grupo pequeñito, de alguna gente que lo pueden contar en una mano, que pensaron que iban a hacer de Toral su finca personal para resolver sus problemas económicos. Toral es de ustedes y me alegro mucho y los felicito a cada uno de ustedes, de tantas personas que hay aquí que han venido a defender lo que tanto han luchado en el Toral tanto de ustedes por tantos años. Así que los felicito, le doy las gracias al alcalde Moria, al exalcalde Bermúdez, a la concejal Ana María Rodríguez por estar aquí y yo como administrador si alguien se quiere quejar de que estoy defendiendo los intereses del Toral que es mi obligación, lo único que tienen que hacer es presentarlo la moción al Consejo si piensan que tienen el apoyo para traer un administrador nuevo. Así que gracias a todos. ¡Bien, bien, Jensi! ¡Bien, bien, Jensi! ¡Bien, bien, Jensi! ¡Bien, bien, Jensi! Bueno, en terminar, de nuevo le quiero dar las gracias a mis amigos de batalla que veo por ahí a Hugo Arce, Abel, que está por ahí, 21 años presos políticos de la Casa del Preso y tantos, tantos, tantos otros que si empiezo a nombrar gente me van a dejar aquí afuera y me van a cortar la cabeza. Los colombianos también estamos ahí, ¿no? Por lo tanto, todos los que estamos aquí los quiero de corazón a los colombianos, a los colombianos, a los peruanos, a los americanos, argentinos, argentinos, brasileños, americanos, nicaragüenses, a los nicaragüenses, y quiero cerrar diciendo, que Doral es de los doralinos. ¡Ahora! ¡Y no lo vamos a tomar en hospital! ¡Muchas gracias! ¡Ahora!